Cuando nos retiramos del cementerio, íbamos a una de las casas de la vecina, no veníamos solos, este espíritu nos había seguido. Y terminó en una posesión, porque la vecina comenzó a ahorcar a la otra, se tiró encima de la otra, y donde yo volteé, todos estaban en la puerta. Yo estaba temblando. Pasa una vez en un millón, pero este muchacho está poseído por un demonio. Le dije, y esto no sucede casi nunca, le dije, pero es una cosa muy, muy especial. Pero si nos encontramos directamente con un demonio, yo creo que no podríamos contarlo más de dos veces. Quizá una vez más en la vida, pero no dos veces. Esa historia me pasó. Y me pregunta y me dice, quiero saber qué piensa mi papá sobre mí. Yo dije, vamos a leer sobre su papá, como cualquier persona que me puede preguntar. Sonó la puerta de mi casa, la puerta de madera, sonó tres veces. Y la piel se me puso chinita, y sentí algo muy peculiar, porque sentí miedo. Y le dije a esta chica, mirándola, pues estaba en biollamada, ¿tu papá está vivo? Y ella me dijo, no. Y sentí mi corazón, y me dijo, fallece hace tres meses. Y se me puso la piel helada. Yo creo que Halloween es una de las fechas más chéveres del año. A mí me ha gustado mucho, desde siempre. Me gustaba pensar en qué me iba a disfrazar y atormentar mi mamá con ese tema. Le he disfrazado de todo, un poco de princesa, un poco de fantasma, un poco de calabaza. Y yo creo que mientras ha ido pasando el tiempo, me he preguntado por qué los demás veían quizá la fecha un poco distinto. También pensaban en lo paranormal, los fantasmas, todo este mundo oculto. Yo creo que en Latino Noticias nos estamos tomando un pequeño respiro aquí para hacer en este cruce de caminos entre lo espiritual, lo místico, y poder hablar un poco sobre estos temas, que a veces son casi de esas conversaciones que uno tiene a veces así en lo oscuro, con la linterna allí debajo, un poco de esa manera tenebrosa. Y hemos querido hacer este alto para poder divertirnos un poco y charlar sobre esto aquí en Latino Noticias. Entonces, para hablar sobre ello, bueno, pues estoy acompañada de especialistas verdaderos de este tema. Estamos aquí con Escadoré Magic, que es Chiquinquirá, también está Zoraida de Los Ángeles y Tadeus Gold, que es Julio, que me gustaría que se presenten un poquito para que nos cuenten un poco cómo es su relación con la magia y poder hablar de Halloween, el Día de las Brujas, qué es esto, por qué de alguna forma lo vivimos también en nuestro país. Miren, les comento, yo soy Chiquinquirá Escadoré. Básicamente, yo me encargo de comunicar la responsabilidad mágica, de poder comunicar de manera adecuada el uso de estos elementos mágicos que muchos se hablan, muchos se conocen, pero muchas veces se utiliza de manera inexperta. Entonces, Escadoré nace con esa idea y compartimos, ayudamos en comunidad a todas las personas que se quieran especializar o simplemente quieran hacer uso de algún tema de la magia. En base a lo que es el 31 de octubre, lo que es Halloween, básicamente es una costumbre de origen celta y considero que es algo que se ha ido con el tiempo mejorando, ¿no? Hemos ido implementando ciertas, por ejemplo, actividades como el tema de las calabazas, los disfraces, pero en sí Halloween nace con origen celta y se utiliza mucho lo que era el Samaín, esa palabra, es básicamente Sanjín, que era un dios pagano que se le atribuía el poder de despertar a los muertos o de utilizar a los muertos. Entonces, básicamente, de ahí viene la palabra Samaín, Sanjín, pero todo es origen celta, ¿no? Y ahí ya les dejo un poco más para que expliquen ellos también, para no llevarme toda la información. O sea, tú eres angéóloga, ¿verdad? Así es, soy médium, angéóloga, conecto con los seres espirituales, también con los seres de luz y este don lo tengo de nacimiento, ¿no? Soy angéóloga porque en el camino he aprendido todo el conocimiento de los ángeles, pero definitivamente esta conexión angelical se ha dado desde el primer día de nacimiento, porque mi madre también tenía este don. ¿Y eso, digamos, hace un poco como que choca con el tema de las brujas o Halloween o no? Definitivamente esta fecha Halloween, que tiene que ver mucho, como dice mi compañera aquí, que tiene pues costumbres celtas y viene de los celtas, definitivamente se ha satanizado a través de los años mucho esta celebración. ¿Por qué? Porque lo relacionan con rituales satánicos, con magia negra, que se abren portales infernales, pero en realidad si uno se mete de lleno, busca, se instruye, aprende o lee libros, definitivamente no es así. ¿Sí? Entonces yo practico la magia blanca, yo hago el bien, practico el reiki, practico la sanación, y muchas personas que tienen este tipo de ataques paranormales o ataques psíquicos creados, originados por la magia negra, que casualmente lo utilizan en estas fechas. Inmediatamente comienzan a abrir portales, pero también para hacer maldad. Entonces, ¿cuál es mi misión en estas fechas? Proteger, neutralizar toda esta magia oscura, todos estos ataques psíquicos, porque es una fecha a nivel mundial que todo el mundo está conectado, haciendo o el bien o haciendo el mal. Entonces es una fecha con mucho poder. Y acá ya se está practicando mucho el tema de lo espiritual, pero también en Halloween, ¿no? Haciendo rituales, se ven que se van a los cementerios, abren portales, hacen ceremonia. Julio, ¿cómo estás? ¿Está Deus Gold? Bueno, a mí me llama mucho la atención porque además tú eres psicólogo clínico y además estás muy metido en todos estos temas. Sé que te formó un chamán, entiendo parte de lo que has ido cultivando poco a poco. Cuéntanos un poquito de ti y también de lo que entiendes como Halloween. Bueno, yo soy psicólogo, soy investigador paranormal. Toda mi vida me he dedicado a lo que es el conocimiento de las artes ocultas, de las ciencias ocultas en todo el sentido de la palabra. El Halloween nace de un sincretismo entre los celtas, todo lo que era la religión celta, el mundo de los celtas, y lo que era la iglesia cristiana. Entonces se fusionan estas dos corrientes y nace lo que conocen como el Halloween, que tiene parte de estas dos cosas. Tiene parte de la celebración del Día de los Muertos, del Día de los Santos, y del Sam Hing, donde se celebraba, por ejemplo, una festividad donde salían tres días consecutivos a hacer hogueras y a evocar a los muertos, poniéndose máscaras, para llevarlos a una hoguera, a una fogata, para así desviarlos del camino de los humanos. Esto tiene una connotación bastante especial porque justo se da en el día en el que se termina el verano, ese es un solsticio de invierno. Entonces, el sol está alejado de la tierra. Hace frío. Y hace frío, y también hay más oscuridad, la noche es más larga. Entonces, al haber noches más largas, hay menos sol. Y nosotros sabemos que la luz también ocupa un lugar en el espacio. Entonces, eso permite o facilita que los seres de la oscuridad o del bajo astral se presenten en la tierra. ¿Y tú crees que de repente en estas fechas es como más probable que se sientan o se hayan algún tipo de estas manifestaciones? En 31, primero, como que estamos un poco más proclives a los temas. Yo creo que en un comienzo solo se circunscribía a Europa, ya que estaba el solsticio de invierno. Pero ahora ya ha formado parte del inconsciente colectivo, las facilidades de Halloween, que ya se ha fusionado. Ya ahora esto llegó a esta parte del mundo, no directamente a través de Estados Unidos, como se piensa, sino a través de los irlandeses que llegan a Canadá, de Estados Unidos, y empiezan a propagar todo esto. Y a través de los años 70, más o menos, es donde ya se empieza a difuminar todo esto. Y con la publicidad todo se da como una fiesta relacionada a la magia negra, a la brujería. Pero ya todo el pensamiento colectivo ya se impregna, toda la tierra se impregna de esa energía. Entonces yo creo que en esta época sí, ya hay una facilidad que estos fenómenos sean patentes. Antiguamente no. ¿Y cómo se relaciona con el Día de los Muertos? Por ejemplo, acá en nuestro país jala mucha gente, se ve mucho movimiento en los cementerios, llevan alcohol, cerveza, música. Es una celebración. Al abrirse los portales, en esta fecha, en esta ceremonia de Halloween, se abren los portales y pueden ingresar los espíritus. Entonces las personas solían disfrazarse, para que de esta manera, de alguna forma, también protegerse de los malos espíritus. Se disfrazaban, pero con pieles. Y solían colocar dulces en las puertas para que supuestamente estos espíritus no entraran a las casas. No entraran a las casas porque decían que venían a atormentar. O sea, cruzaban este portal dimensional, venían a molestar a los vivos, entonces de alguna forma venían a alterar todo. Colocaban dulces en las puertas de las casas. Y la gente solía pasar esa percibida vistiéndose con pieles. Pero como todo, yo creo que lo más rico son las experiencias y me gustaría que me puedan contar un poquito de repente qué han vivido. Me imagino que muchísimas cosas, pero quizá alguna en particular, Chiqui, Escadre, que nos quieras contar. Porque creo que es así un poco la idea, me imagino que es como si estuviera debajo de mi cama, así toda tapada con la sábana, y escuchando esas historias que te tienen con el corazón acá, pero igual estás ahí enganchada. Quizá nos puedes contar un poquito. Voy a contar una breve, que fue algo que en realidad siempre les digo a mis consultantes, y a veces me olvido de decirles, cuando hago lecturas de tarot, me olvido de decirles que no me pregunten por personas fallecidas, sobre todo conocido a personas fallecidas hace poco, meses, años, menos de 10 años sobre todo. Cuando me pasó leyéndole a una jovencita, estábamos ya muy bien en la lectura, habíamos entrado en confianza, y me pregunta y me dice, quiero saber qué piensa mi papá sobre mí. Yo dije, vamos a leer sobre su papá, como cualquier persona que me puede preguntar si estoy haciendo lo correcto en elegir esta carrera, etc. Y sonó la puerta de mi casa, la puerta de madera, sonó tres veces, y la piel se me puso chinita, y sentí algo muy peculiar, porque sentí miedo. Normalmente no soy muy valiente, en general con las arañas, con esas cosas, pero con fantasmas, seres, no están de paso, quieren algo, más bien busco qué quieren, soy curiosa, pero sí, sentí miedo, y le dije a esta chica, mirándola, pues, en biollamada, tu papá está vivo, y ella me dijo no, y sentí mi corazón, y me dijo fallo eso hace tres meses, y se me puso la piel helada, entonces, ese tipo de cosas, es algo breve, pero que me causó en ese momento mucha inquietud y miedo. Obviamente no abrí la puerta, me di cuenta que no era nadie más que el fantasmita, pero justamente se recomienda no preguntar por estos seres para que no interactúen, cuando es un tiempo muy corto, porque pueden estar todavía entre nosotros. Sara, ya de repente nos quieres contar un poco de tu experiencia como medium, imagino que debes haber tenido experiencias extremas, bueno, yo te confieso que he visto algunos videos tuyos, me quedé impresionada con el del Real Felipe, y he tenido preguntas en mi cabeza durante días sobre por qué los espíritus se movían de esa forma, y según yo que bailaban como en Harden Shake, y por qué reptaban y por qué se movían así, de repente tienes alguna de esas experiencias que nos quieras contar. De verdad tengo tantas experiencias, pero te voy a contar de repente una que me marcó bastante, que fue también vista acá por el Canal de Latina, en un programa de hace tres años más o menos, en el programa Tengo Algo que Decirte, de Lady Guillén, y nos fuimos a un cementerio que está ubicado en Ventanilla, en un asentamiento humano Pachacútec, este cementerio clandestino, donde los vecinos que pertenecían a una manzana, en realidad eran bastantes, decían que en las noches solía deambular el espíritu de la Llorona, la Llorona es este espíritu de una mujer que llora en las noches y dice, llorando, clamando a sus hijos, ¿dónde están mis hijos? Y constantemente en las noches, a partir de medianoche, salía a llamar a sus hijos, llorando. Entonces acuden a mí, me llaman, se ponen en contacto conmigo, nosotros vamos con el canal y vamos a este sentimiento humano, salen todos los vecinos a acompañarme, porque es un cementerio que estaba ahí clandestino, que ya estaba listo ya por cerrarlo, clausurarlo, pero sin embargo, seguían enterrando a cualquier hora y el ambiente, el lugar era bien tétrico, porque no había alumbrado nada. Cuando hemos ingresado, fue muy fuerte, porque comenzamos a sentir manifestaciones, inclusive a la entradita, no más. A una de las vecinas, que entró con nosotros, le comenzaron a jalar del pie, a mí me jalaron el cabello, pero yo ya estoy acostumbrada a lidiar con estos espíritus, pues, accesores, espíritus sufrientes, que no descansan, y nos vamos adentrando cuando de repente, pues, captamos, la cámara capta el llanto de esta mujer. Entonces comenzamos a avanzar, porque todos hacíamos silencio, y en efecto, se escucharon los gritos desgarradores de esta mujer, y los vecinos que estaban con nosotros, todos ya querían salir del lugar, pero ahí no acaba todo, entonces yo los protejo de cierta forma, los libero de todas estas entidades, estos miasmas, estos parásitos astrales, porque uno tiene que entrar y salir con mucho respeto de un cementerio, porque tú no sabes con lo que te vas a encontrar. Cuando nos retiramos del cementerio y vamos a una de las casas de la vecina, no veníamos solos, este espíritu nos había seguido, y terminó en una posesión, porque la vecina comenzó a ahorcar a la otra, se tiró encima de la otra, y donde yo volteé, todos estaban en la puerta, yo estaba temblando, y lo único que me quedó es agarrarla de los brazos, pero te juro, su mirada, era una mirada horrible, era una mirada que nunca me voy a olvidar, me clavó la mirada, y yo sentía un odio en su mirada, y yo dije, Dios mío, dame fuerza, porque no me puedo ir, la sujeté fuerte, y esas imágenes, sí, ya no salieron en la tele, pero sí captó cuando la recé y todo, pero esas imágenes se editaron, porque imagínate, me quedé como una hora con la señora, rezándola, liberándola, haciéndola entrar en razón, porque la señora no era ella, estaba poseída en ese momento, y yo temía por mi vida, porque yo dije, ahorita va a agarrar un cuchillo, va a agarrar la silla, me la va a tirar encima, tenía una fuerza descomunal, porque yo sentía que quería algo salir de ella, y pude controlar esa situación, pero ese momento nunca lo voy a olvidar, porque yo me quedé sola con ella, y recé, le coloqué, me acuerdo tenía un rosario, yo se lo puse encima, y cuando ella regresa, porque ella comienza ya como a desvanecerse, le ponen el micro y le dicen, ¿qué pasó? No me acuerdo de nada, no sé, yo solamente escuché una voz que me decía, ahórcala, no me acuerdo de nada, todas se quedaron perplejas, todas estaban mudas, nadie podía hablar, todas temblaban, el único que hice fue rezar, hacer mantras poderosos, para llamar a los ángeles, al arcángel Miguel, y todo volvió a la paz, consagré bastantes símbolos sagrados, para poderlos poner en la casa, para que no entre pues este espíritu, pero ese espíritu, no quiso trascender, y se quedó deambulando, porque estaba ahí en ese cementerio, pero la misión que yo realicé en ese momento, era proteger a la familia, proteger a las señoras, porque vivían atormentadas por ese espíritu, de esa mujer. Una de las experiencias más fuertes que he tenido, la tuve hace unos 5 años atrás, yo hago algunas veces, unos trabajos bastante especiales, pero tenía un amigo al cual, yo le estaba enseñando esto, y una vez yo venía de un... ¿Escucharon la puerta? O solamente yo escuché la puerta, perdón. Ya, perdón. Si eso no da puerta, ¿verdad? Ya, perdón. ¿Con eso del principio? No, no, sí, sí, perdóname, Julio, perdón. Tiene un amigo al que yo le había enseñado, pues, algunas cosas, y yo venía de una sesión por la noche, y él no me había dicho que lo acompañara, ni nada, yo entro, y lo veo, pues, ¿no? Lo veo a mi amigo guardando sus cosas, ¿no? Y me dice, ¿me ayudas? Me dice, yo le digo, claro, le digo, claro, te ayudo, le digo, es que te veo cansado, me dice, es que voy a hacer una sesión a un chico que quiero ayudar. Allá, pues, le digo, ¿dónde es? Y me dice, no, no me acuerdo, me ha mandado la dirección, es por mi enamorada, me ha mandado, que es un amigo del trabajo. Allá le dije. Entonces, meto el taxi con él, pues, ¿no? Eran como las once y media, y va avanzando, pues, el taxi, y veo cómo se va metiendo al presbítero, a la izquierda y un conjunto habitacional. Y llego, y ya, pues, bajamos, ¿no? Con las cosas, vamos a ir en un segundo piso, en un chalet, en un conjunto de edificios, y lo primero que hago cuando abro la puerta con él es ver a un chico con una panza enorme, hasta así, delgado, y con una mirada, pues, de enajenación, ¿no? ¿no? Vacía, ¿no? Fuerte, ¿no? Y, entonces, yo lo veo así, y siento que había, y siento que había algo que venía, y veo una sombra, y le digo, oye, le digo, este, y me dice, ah, ya, me empieza a poner algunas cosas, ¿no? Y le digo, vamos a comprar velas, le digo, y me dice, no, no, yo tengo aquí, le dije, vamos a comprar velas, no, pero es que tengo, no entiendes lo que te digo, sal, le salimos, y me dice, este, ¿qué pasa? Y le digo, y le dije, ¿sabes qué? Pasa una vez en un millón, pero este, este muchacho está poseído por un demonio, le dije, y esto no sucede casi nunca, le dije, pero es una cosa muy, muy especial, entonces, ¿qué? Me dijo, sí, le dije, si hacemos esto aquí ahora, no, no nos va a ir bien, le dije, porque debimos saber que hay otras cosas para protegernos, ya, me dice, entonces, entramos de nuevo a la casa, pero vamos a ver qué cosa es, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué forma tiene? Y le digo, que me traigan un vaso con agua, lo pongo contra una vela, y lo observo, ¿no? Y veo una araña, con una cabeza de un hombre coronada, entonces, le dije, le dije, se hace llamar, le dije, demonio rey, se me vino a la mente eso, ¿no? Entonces, la mamá empezó a llorar, y me dijo, eso es lo que escriben todas las paredes, entonces, ya, le dije, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a retirar hoy día, le dije, y vamos a programar otra sesión más fuerte, ya me dijo, está bien, entonces, regresé y consulté un libro de demoniología, y encontré qué entidad era, no voy a repetir el nombre, ya, era un, y estaba claramente como era, ¿no? Exactamente, y coincidía con todos los síntomas que tenía, así que preparé una sesión, al chico lo trajeron encima de ruedas, porque él ya no caminaba, lo subieron hasta un tercer piso, estaba en un tercer piso haciendo la sesión, y comenzamos a hacer, pues, este exorcismo, ¿no? Y comenzaron a tirar piedras en el techo, se abrían las puertas, era una cosa que era espeluznante, ¿ya? El chico estaba sentado en una silla, y avanzó así como una película de que arroja hasta el esquí, y nos quedamos sorprendidos, lo trajimos de nuevo, era un chico que estaba casi, estaba en desnutrición, pero tenía mucha fuerza, se paró, se sentó, y al final lo curamos, ¿no? Entonces, le, este, dijo, quiero ir al baño, entonces, le fueron a ayudar, porque estaban en un silla de ruedas, ¿no? Y se paró, y se fue al baño, y se fue y regresó, entonces le dije a la señora, por favor, le dije, tráigalo dos veces más, porque yo le voy a hacer un seguro especial, para que otra vez no, no lo infeste este ser, entonces, ya me dijo, está bien, nunca más regresó, me enteré que había estado tres años muy bien, y al cuarto año, me llamaron, para decirme que había fallecido, a veces, es importante, que una persona se proteja y se resguarde, de la manera adecuada, o que termine un tratamiento, hay personas que consideran que, porque nosotros nos dedicamos a lo oculto, no tenemos un procedimiento, y hay un procedimiento, y hay que seguir las indicaciones, entonces, es una experiencia chocante, ¿no? fuerte, ¿no? Y sí, sí existen estos seres, de decir, demoníacos, no son comunes, yo no considero que sea muy común, encontrarse con ellos, generalmente son carcasas, ¿no? O son un conjunto de larvas, que son legiones, que se hacen llamar demonios menores, pero si nos encontramos directamente, con un demonio, yo creo que no podríamos, contarlo más de dos veces, quizá una vez más en la vida, pero no dos veces, esa historia me pasó, muy fuerte. Yo quería preguntarte un poco, Jare, tenemos acá algunas muñecas que has traído, quería saber si nos podías contar un poquito, porque acá los chicos están curiosos, también han estado preguntando por ellos, quiénes son, qué son, cómo funcionan. Para esto voy a coger una, para que puedan saber. Son seres creados en un altar, en base a los cuatro elementos, existen los elementos naturales, los elementales naturales, perdón, en base a los cuatro elementos, que son los duendes, existen los gnomos, existen las hadas, existen las ninfas, ondinas, sirenas, etcétera, pero estas no están conectadas con esos elementales, que muchas veces me preguntan, me da miedo, siento que va a salir una sirena, siento que va a venir un duende, no, en este caso lo que nosotros hacemos, es trabajar con objetos, que puedan ser utilizados, como un buen receptor de energía, en este caso los muñecos, entonces lo que se hace con esos muñecos, es limpiarlos de manera responsable, en nuestro altar, lo limpiamos, y luego le damos una intención especial, esta intención puede ser amor, dinero, salud, éxito, fortuna, amor propio, de acuerdo a lo que sintamos, que conectamos con la energía de este elemental, y le damos una propiedad, o un atributo especial, en este caso esta muñeca, tiene la propiedad de atribuir el amor propio, y trabajar el glamour, la belleza interna, y de acuerdo a ello, comenzamos a sincronizar a la muñeca, para que nos ayude, a sentirnos más empoderados, a sentirnos más conscientes, de lo que somos, amarnos a uno mismo, autoestima, etcétera, una vez que trabajamos eso, la muñeca nos va a dar las propiedades, o atributos que queramos, y esa del medio que está allí, se quedó solita, se quedó abandonada, se me jala mucho, sí, porque justamente fue a trabajar con personas, que tienen el don de algo, me jala bastante, lindo es, esta es una protectora de poder, de personas cíclicas, me jala bastante, me jala, ¿qué dice conmigo? sí, yo creo que sí, yo creo que sí, lo pensé, lo pensé, y esto por ejemplo, que es una protectora de poder, ella, y ahorita emana un olor, que justamente uno de producción lo sintió hace un rato, también lo sintió Carlita, emana un olor a flores, igual que la rosa, que justamente ha sido trabajada, en este caso para protectora de poder del amor, y trabaja mucho en conjunto con el amor propio, porque va a, para que nos podamos ver, digamos de alguna manera, simpáticos, ante los ojos de la persona que nos gusta, está trabajado para eso, no para torcer la magia, no para torcer nada, simplemente es para que, la persona que nos gusta, que ya tenemos algo, que estamos saliendo, o que de alguna manera, trabajamos con esa persona, nos ha visto, nos vea un poco más guapas, un poco más, no es para eso básicamente, sin añadir nada malo. ¿Y del rojito nos puedes contar algo más? Sí, claro, este muñeco de acá, les cuento que tenía su gemelo, tenía su gemelo, ya se fue el gemelo, se fue justamente con una terapista, ¿no? Así como Soraya de Reiki, de temas, este, no, para poder ayudar a los demás, por medio de las manos, de la sanación, ajá, entonces, él se ha quedado con nosotros todavía, él es un medium, él es un muñeco ayudante mágico, él te ayuda, para que tú, por ejemplo, Soraya lo podrías utilizar, si tienes alguna sanación, una limpieza, algo que hacer, lo puedes llevar de acompañante, lo puedes llevar de protector, y él cómo te avisa de que es un lugar, por ejemplo, ¿no? Cargado, se puede mover, caer, o apestar, o te va a mostrar por medio de los sueños, o por medio de una imagen, o por visiones, ¿no? Que hay algo, ¿no? Entonces, tú te das cuenta y dices, ok, esta casa sí tiene algo, hay que hacer, o le puedes pedir a él, ¿no? Cogiéndole las manos, ¿no? Incluso así de manera, como puedes ver, es bastante antiguo, le puedes colocar así las manitos, y decirle, ¿qué me quieres dar de mensaje en este lugar? ¿Cómo puedo ayudar a esta familia? ¿no? Y a este justamente le faltan deditos, si tú te das cuenta, normalmente los muñecos, que son muy pocos, que no tienen dedos, o les falta una parte del cuerpo, son muñecos guerreros, ¿no? Son muñecos que han luchado una guerra, este, mágica, y que les quedan butilados, ¿no? Y ellos tienen buena relación con los duendes, porque yo tengo duendes, bueno, me han regalado muchos duendes, una artesana, y tengo 19 duendes. Ah, mira, te gusta coleccionar. Me encanta, y cada duende tiene su propia energía, su propio elemento, y se llevan bien con ellos. Yo normalmente lo que recomiendo, si tenemos duendes, o de alguna índole conectados con el elemento natural, como la tierra, tener mucho cuidado, si están activados, ¿no? Muchos escuchan la magia, ¿no? Pero está activado, ¿está activo o no está activo? Entonces, ¿qué significa que está activo? Está funcionando. Si tenemos un duende activo, conectado con el elemento tierra, que es un poco peligroso y riesgoso, sería bueno no mezclarlos. Yo sí recomiendo, por ejemplo, no mezclar energías, en el caso de algo conectado con la naturaleza. Por ejemplo, nosotros particularmente, creamos estos elementales, porque vimos, ¿no? Que hay personas que venden duendes, ¿no? Y a veces es un poco irresponsable, porque nos han contado casos de chicas, ¿no? Que me han contado, hoy chiqui, tenía mi duende, y de la nada, perdí mi trabajo, lo perdí todo, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque los duendes elementales, de la naturaleza, del elemento tierra, es como el duende maldito, la película, entonces esos elementales, nos pueden dar todo, como nos pueden quitar todo, entonces mejor trabajar con lo seguro, ¿no? Entonces tal vez tú le podrías hacer una limpieza, ¿no? Que estás en este medio también, y trabajarlos energéticamente, limpiarlos, ahumarlos, ¿no? Y darles una energía contigo misma, ¿no? O consagrarlos para algo especial. A ti te está yendo bien con esos elementales, porque tú tienes un dominio energético, pero cuando a veces se tienen estos receptáculos de duendes, los duendes son elementales, que tienen una conciencia propia, tienen sus propias ideas, viven en sus propias comunidades, hay gente que considera que los elementales, trata a los elementales naturales como los elementales artificiales, les ponen un nombre, ¿no? Les dan órdenes, no le puedes dar orden a un ser de la naturaleza que tiene su propia estirpe, que tiene sus propias costumbres, su propio carácter. En tu caso funciona porque tú eres una persona especial y diferente, pero la mayoría de personas no necesariamente va a tener esa suerte, porque a veces los duendes se encolerizan con alguien y lo pueden seguir hasta generaciones posteriores. Eso ya se ha escuchado, Y sobre todo los duendes, bueno, los han satanizado, pues, a los duendes de la antigüedad, al igual que a las brujas, pero en realidad son benévolos, porque cuando tú, por decir, la energía de un duende, definitivamente, no la puedes describir, porque no ha venido a ser mal, ni ha venido a hacerte daño, simplemente irradia una luz, es como un ángel terrenal, que puede trabajar también con tu energía, pero hay que hacerlo con respeto, ¿me entiendes? Ellos odian cuando no hay armonía, cuando toda la casa está en discordia, ellos no reinan en la discordia, ni en el desamor, por el contrario, ellos quieren un lugar que sea, pues, afín a su energía, ¿no? Soraya, nos gustaría que nos cuentes un poquito qué nos has traído, sé que nos lo vas a mostrar, entiendo que es un Spirit Box, o un Portal Box, cuéntanos un poquito qué es, cómo funciona. Este es el Portal Box, es un dispositivo creado para modificar, mejorar, aligerar las voces del otro plano, estas voces instrumentales, paranormales, y el Spirit Box, que emite este ruido blanco, que va a ser definitivamente modificado con el Portal Box, o sea, vamos a borrar ese ruido blanco, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a poder escuchar? Las voces más nítidas, ¿me entiendes? Vamos a poder captar estas psicofonías o parafonías, voces del más allá, ¿sí? ¿Qué es el Spirit Box? Es una radio con AM, FM, pero que escanea de forma simultánea todas las emisoras, ¿sí? Pero lo magnífico de esto es que te va a contestar de manera inteligente, porque se pueden colar voces de la radio, de locutores, pero lo magnífico acá es de que te va a contestar de manera inteligente. Entonces, es ahí donde las presencias, los seres desencarnados van a utilizar ese ruido blanco para poder comunicarse con nosotros. ¿Y por qué querrían, digamos, utilizarlo? ¿Por qué querrían comunicarse? Cuando yo voy a un sitio como Medium y hay presencias que deambulan, que no trascienden por diversas razones, se han quedado atrapados en este mundo terrenal, muchas son las razones por las cuales un espíritu no trasciende. Una, porque es muy pegado a lo material. Otra, porque definitivamente no encuentra el camino a la luz, por muchas razones. Por el ego, por la culpa, por la confusión en que está, por la manera intempestiva como falleció, no acepta el óbito. Entonces, está el espíritu confundido. Cuando está en el otro plano, definitivamente no sabe a dónde ir. Entonces, se queda con nosotros. Otras razones son por las cuales no han tenido conocimiento de lo que es la parte espiritual. Entonces, se rehúsan a conocer la luz porque no han tenido oportunidad de practicar una religión o de conocer a Dios. Ignoran todo ese tema y muchas veces dicen, no, yo no sé este camino, no me interesa o no quiero saber. Otra, cuando han sido en vida seres muy malvados, por decirlo, asesinos, personas que se han dedicado a hacer mucho mal, tanto en su vida terrenal como en la espiritual, sigue siendo lo mismo. Entonces, ¿qué hace? Se queda en este plano para lastimarnos, hacernos daño y absorber nuestra energía. Porque es la única manera de mantenerse en este plano terrenal, es absorbiendo constantemente nuestra energía hasta debilitarnos. Porque, ¿qué quieren estos espíritus accesores? Vengativos, negativos. Tomar un cuerpo, tomar posesión de un cuerpo. Entonces, ¿quieren comunicarse? Sí, porque hay muchos espíritus que necesitan ayuda. Porque están confundidos, porque no encuentran el camino, porque quieren decir algo, tal vez una frase o dos frases. Decirle a su familiar o decirme a mí, me quedé acá porque tenía mucho frío. Entonces, cuando yo le digo, ya, ahora, que ya entiendes que tienes que partir, ahora vas a encontrar un lugar mucho mejor, le digo. Y me dice, sí, ahora sí. Y mira, en el otro plano no hay tiempo. Acá pueden haber pasado 100 años, pero en el otro plano puede ser cuestión de segundos. Y una vez que lo entiende y me lo comunica, increíblemente se va. Cruza, el umbral cruza, otro plano dimensional, porque son muchos planos dimensionales. Entonces, ellos, cuando se quedan, son muchas las razones por las cuales desean comunicarse. Hay otros que no. Hay otros que son espíritus que no desean comunicarse, quieren insultar, quieren engañarte. Hay espíritus burlones también y hay espíritus malignos también que se cuelan y comienzan a manifestarse. ¿Podemos aprenderla? Vamos a aprenderlo, sí. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Tenemos que calibrarlo. Ya está prendido y lo que podemos hacer es una apertura. Ya estamos aquí y con mucho respeto quisiera entablar comunicación con todas las almas, espíritus, desencarnados que se encuentren en este lugar. Si desean hablar, pueden hacerlo. Abro un portal para poder hablar con ustedes. Al igual, tengo el detector de campos electromagnéticos que definitivamente sirve para medir los campos electromagnéticos, la energía del lugar. Simplemente es para saber si el lugar tiene o no carga energética. vamos. Hola. Hola. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Hola, yo vi una presencia de un hombre Aproximadamente 30 años ¿Puedes contestarnos? A veces no quieren, seguro Sí va a regresar, pero siento que se molestó por algo Creo que le tocó la puerta Porque estaba por allá y sentí una cosa Sí, sí está Así es, el hecho que no hable en este momento No quiere decir que no esté, sí está Él lo ha percibido, yo también al momento de estar aquí Ingresé, me quedé sentada un rato y sí sentí su presencia Pero toma tiempo, como te digo O sea, no es que inmediatamente hable Toma tiempo, hay que calibrar bien Es un espíritu que se rehúsa a hablar No quiere Pero si estamos aquí Definitivamente va a buscar la manera de conectar Porque por algo se ha quedado en este lugar Por algo está acompañándonos Ya para ir terminando Mientras esperamos a ver si nos contactan Un poco cerrar con esta idea del Día de los Muertos Saber un poco sus reflexiones finales Porque de alguna manera también está muy ligado a lo que es nuestras costumbres Como país ¿No? Chiqui, de repente nos puedes contar algo Sí, claro Si podría acotar algo ya al final Sería que nos sintamos libres ¿No? De poder tal vez celebrarlo como queramos ¿No? A pesar de que es una festividad que coincide con el Día de la Canción Criolla Podemos celebrarlo también de la manera como Halloween Disfrazándonos, sintiéndonos acordes ¿No? Siempre yo recomendaría algo básico para tener como protección en este día Porque no es un día normal Es un día en el que las energías interactúan mucho con el campo humano Como dijo Soraya en el principio ¿No? El primero ¿No? Y el dos es donde normalmente es más línea la delgada O sea, la madrugada del 31 para el primero es muy delgada La línea entre el ser humano y el plano astral Y hay que tener mucho cuidado ¿No? Definitivamente, que no recomiendo si alguien puedo servirle Nada de Ouija Nada de que, este, sacrificios ¿No? Que normalmente mucho buscan en este mes Y esto lo sé por activistas anti-animales Buscan gatos negros, gatos blancos para hacer rituales No recomiendo de ningún tipo Lo único que podríamos provocar con jugar a la Ouija O matar a un gato ¿No? Es desencadenar episodios fatídicos ¿No? Podríamos más bien atraer definitivamente algo muy negativo en casa ¿No? Hasta la propia muerte Enfermedades Y no solo para nosotros Sino para nuestros propios familiares O personas que interactuemos ¿No? ¿Tadeus, quieres decirnos algo? Yo les quiero decir que No le teman a esta festividad Como les dije en un principio En algún momento fue Estuvo relacionada con el solsticio de invierno ¿No? Con una etapa ¿No? Con una etapa astrológica ¿No? Especial Pero ahora ya forma parte del inconsciente colectivo de la humanidad Entonces ya la línea entre los muertos y los vivos Ya es frágil a nivel mundial Porque ya con nuestros patrones mentales Ya hemos dado pues ¿No? Hemos dado todo ese contexto Entonces No hagan cosas que no sepan manejar Los seres del otro lado Ven No ven todo como lo vemos nosotros La gente piensa que un espíritu Que una carcasa ¿No? Ve las cosas O un fantasma ve todo como lo estamos viendo No Ellos ven Lo que quieren ver Y ven formas energéticas nada más Entonces si una persona es afín La va a ver ¿No? La va a ver y se va a ir hacia ella Y si no simplemente va a pasar de largo Yo tengo una colección de objetos malditos Que han pertenecido a personas que no han sabido qué hacer con ellos Y yo los tengo bajo llave Y yo los cuido Para que no perjudiquen a las personas Pero eso es una cosa que Pero eso es una cosa que Que es una gran responsabilidad ¿No? Pero es la misión que cada quien tiene ¿No? Entonces por favor Disfruten mucho del Halloween Es una fiesta Un sincretismo entre ¿No? Una fiesta sincrética Pero no es perjudicial Simplemente Sintonícete con lo positivo Y disfruten Porque las máscaras También representan La parte sombría Que cada quien tiene ¿No? Y las representamos Y las podemos sublimar ¿No? Uno no debe Correrse de la oscuridad Uno debe entenderla Debe proyectarle luz ¿Sora ya tienes algún comentario final? Así es Sobre todo en esta fecha ¿No? De Halloween Elevar la vibración Con decretos Con bellas afirmaciones Con los seres de luz Fortalecer nuestra fe espiritual ¿No? Eso es muy importante Y tomar una decisión ¿Qué eres? ¿Eres luz o eres oscuridad? No hay términos medios acá No hay personas tibias No enfocarte desde el miedo Porque si tú te llenas de miedo Entonces comienzas a atraer Todo lo negativo Somos como un imán Atraemos lo bueno O atraemos lo malo Y si existen los espíritus Si existen los fantasmas Si existen los seres demoníacos Por supuesto que sí Y están con nosotros Y siempre buscan un momento Para colarse en nuestra mente Para colarse en nuestra vida Pero nosotros tenemos que cerrar esa puerta Y no se debe de jugar con lo desconocido Con lo que no tienes conocimiento Mejor ni de metas Porque esto sí Trae muchas consecuencias Y es muy peligroso No es juego Sobre todo a estas personas Que les gusta Ir a los cementerios Y desarmar la magia negra Yo lo he hecho Porque yo estoy capacitada Para hacer esto Y porque yo estoy protegida Pero una persona X Ah ya Lo voy a sacar Voy a ver qué tiene Y lo desarma Te cae la maldición Te cae una maldición Y no solamente a ti Sino a toda tu familia Y a toda tu generación De generaciones Entonces es muy muy complicado Traerse cosas al cementerio Tratar de disolver O liberar Algo que está oculto Ahí en el cementerio Como la magia negra Muñecos Bolsas que dejan Trabajos enterrados No tocarlo Y hacer el bien Sobre todo En estas fechas Protegerse Protegerse Porque el mal siempre Está buscando Cómo hacernos daño Siempre Así que eso es lo que tengo Para todos ustedes Muchas gracias Muchas gracias por habernos acompañado Gracias también a los chicos Que han venido el día de hoy No se olviden de suscribirse A nuestro canal De Latino Noticias Y darnos en todas nuestras redes sociales Y por supuesto Esperamos todos sus comentarios Vamos a revisarlos así Con detalle No se olviden de contarlos también Si quieren ver un poquito más Ese tipo de contenido Muchas gracias por habernos acompañado Es un gusto haber estado con ustedes Soy Carla Atencio Y ellos son unos capos Que han podido compartir un poquito De lo que son sus experiencias Paranormales Disfruten Este día de brujas Disfruten Este día de muertos Vivanlo a su propia manera Y por supuesto Respetando también Lo que son las costumbres Que se viven en nuestro país No se olviden de suscribirse